Siguiente combate en 50 kilogramos al de camufle, Bayron el explosivo va quedando amigos Ya te voy a decir 8, las 8 Bayron el explosivo va quedando, no es explosivo Y mira el explosivo Vení, 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 vení Ahí Gracias, gracias, gracias Norland González viene, ahí está Desde Bluefield, oye El costeño Norland González El pequeñino de Norland Norland Oye, el costeño Norland González Oye Norland González de Bluefield Norland Y mira Ahí mira Aquí mira Muchas gracias, muchas gracias Así que en 50 kilogramos Veo un poquito más recio al de Bluefield A la expectativa de este combate Edgar va quedando, papá de Bayron el explosivo va quedando El explosivo Ahí está el explosivo va quedando Yo le decía al papá Anda como un militar el día de hoy Ininformado El teniente va quedando Vamos a ver qué pasa con este combate amigos 50 kilogramos Van al centro del ring Ahí está Doña Dice Orozco Le dice que quiere una pelea limpia Nada de cabezazos, de maña Ahí de amarres Golpes bajos Bueno Llego de mente ¿Cómo que se llama el varón de él? ¿Cómo que se llama el moreno? Él es de Bluefield Sí, entrenador, ¿verdad? El entrenador de Bluefield El entrenador de gran respeto Fue en la selección de los años 80 Tengo entendido Él En la otra esquina estaba Marlon Amador también en los 80 Buscando los bailos en el explosivo Va quedando ahí a Norland González Pelea en 50 kilogramos Observa la señora árbitro Está acá también ahí El caso del explosivo Este niño Va quedando Es zurdo Nada Es zurdito Es zurdito Buscándolo ahí A Norland González Al de rojo con blanco Que en su espalda Dice Souther Warrior Oye Souther Andando informado Con el equipo De Bluefield La copa no es de Arguello Los guerreros Ahí es Del sur Del Souther Suba la cabeza Le dice la señora árbitro A ambos muchachos Vender Que ganen este peso Se va a hacer parte De la selección Que va a ir a Venezuela A unos juegos estudiantiles Centroamericanos Estas son eliminatorias En nuestros países Amigos A la derecha Ahí el explosivo Cuidado Cuidado Ahí agachó También la cabeza Ahí Norland González No con miedo Le dice Por ahí Marlon Amador Oye Atacando el cuerpo Y el caso Del explosivo Dando Llegan el explosivo Ahí Al bluefield Norland González Llegándolo con la derecha Ahí Bayron Baquedano Ahí Andorland González Eso Eso Bayron Eso Para eso Su papá Ahí A Bayron Baquedano Ahí a la derecha Ahí atacando Muy bien Tremendo Banchito de izquierda Bayron Baquedano Buen round Excelente Y A Bayron A Bayron A Bayron vamos al segundo asalto norland gonzález de bluefield así que el caribeño ante el de managua chavales de la alcaldía de managua cuando lo vayan a ser agachado el caso de norland oye bonito ganchito de izquierda de norland ahí va a ir a maquedano es que los dos se han enfocado al golpeo al cuerpo a la derecha le dijeron ahí a norland que está que iría al explosivo a mucha mucho amarre mucha pegazón tienen que separarse por ahí abajo está don sarge gonzález y marlon amador amigos castiga los leyes el caso de de marlon el gato de marlón le dicen a miau oye buen golpeo de parte del explosivo ahí ya no rango gonzález vamos que eso vamos eso va a ir a su mayo me dijeron ahí pueden hacer esto de izquierda norland gonzález a bailar maquedano hoy ahora sí me gusta esa derecha engancho de la vaina maquedano y anorla gonzález apuntó a finalizar este segundo rado ha finalizado el segundo rado último asalto se acaba esto blue filo managua quien se llevará la victoria norland gonzález o ayer en el explosivo va quedando vamos a los buenos amigos también de la costa caribe que está en la expectativa este combate de norland gonzález y todo managua apoyando ahí al explosivo va quedando hoy ya tremendo izquierda excelente que es bárbaro excelente que va por esa izquierda del explosivo ahí bárbaro 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 esa izquierda del explosivo por esa izquierda y bárbaro el explosivo va quedando ahí a norland gonzález grabando con ya de derecha así eso de que trabaja los ya eso se ensaya ahora se ensaya los ya los ya el paper le hizo por ahí don marlon amador bueno bueno la barba apoyando ayer el explosivo oye y en la que estaba apoyando a ella bailan va quedando todos los caribeños apoyando a ella no vamos a leer pero tenía ha hecho la cabeza norland no sé cuidado cálmese escucha bien llamada la atención allá norland la combate amigos atacando la mira bárbaro paquedano ahí a norland gonzález finalizado la pelea la pelea la pelea la pelea la pelea hoy bárbaro ahí está marlon amador ahí está ahí don sergio gonzález bárbaro 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 victoria gana bárbaro el explosivo va quedando la alcaldía de managua también está en vivo también ricardo martínez amigo por la página de facebook a la bárbaro ¡Suscríbete!